Voy a responder ahora a algunas preguntas que quedaron sin respuesta dado que se acabó el tiempo en el último live, en el último vivo, este sábado 26 de junio entonces quiero responder esas preguntas que quedaron inconclusas sin una respuesta a Narchi Rivas Hola, buenas tardes, soy de Venezuela pero vivo en Colombia mi pregunta es, ¿a qué edad se puede castrar a mis gatos? tengo dos, una de mes y medio y una de dos meses y medio ¿y qué concentrado es bueno? bien, a Narchi, la respuesta sería la siguiente puedes castrar a tus gatitos, ya sean machos o hembras a partir de los cinco meses de edad y a más tardar a los seis meses de vida no te tardes más porque principalmente la gatita va a entrar en celo a partir de los seis meses de vida dentro de dos o tres meses, a más tardar deberías castrar a tus gatitos fines de agosto, principio de septiembre tendrías que estar castrando tus gatitos aquí hay otra pregunta, Edith Mera dice, hola, buenas tardes me gustaría saber cada cuánto le doy las pastillas a mi perrita para el dolor prebicox, si es una perrita grande tenés que darle el prebicox para perros grandes un comprimido cada 40 kilos si tu perra tiene 40 kilos deberías darle un comprimido completo cada 24 horas dice, mato eje ese doctor, el perro lleva cerca de dos meses con tos y mucosidades lo llevé a una veterinaria pero solo era un técnico y me dijo que era neumonía no creo que sea una neumonía porque una neumonía un perro con neumonía no dura dos meses si realmente tuviese una neumonía en 15 días se hubiese curado o se hubiese muerto así que dice, le aplicaron antibióticos y antiinflamatorios pero no hay mejoría sigue con tos, flemas, mucosidades que puedo hacer es muy probable que tu perro tenga más de un problema en primer lugar podría tener como base una insuficiencia cardíaca con edema de pulmón eso causa tos y si en forma secundaria se produce una infección bacteriana también podría tener allí la causa de esa tos, flemas y mucosidades te recomiendo que busques una veterinaria donde puedan evaluar el estado y el funcionamiento de su corazón y de pulmones es muy probable, mato, que haya un problema cardíaco de base Yuli Andrea Calle Martínez doctor, en la pregunta que le hice si había que ponerle una vacuna a los 6 meses olvidé decirle que ya tiene 3 vacunas la última que se la colocaron a los 4 meses contra la rabia entonces, ¿cuál le faltaría? ninguna ¿está completo Yuli Andrea Calle? tiene 3 vacunas seguramente le han puesto quíntuples o sextuples y a los 4 meses le pusieron la de la rabia está bien, estaría bastante bien con lo que tiene Evangelina Barrera dice mi cachorro de casi 6 veces a veces le tiembla la mandíbula ¿qué puede ser? es un yorki es algo extraño podría ser un tic algo neurológico si tu perrito estuvo enfermo tuvo moquillo o alguna enfermedad neurológica podría ser una secuela neurológica por ejemplo de un moquillo canino si no tuvo moquillo si él está bien vacunado puede ser nerviosismo o estrés aquí hay otra pregunta Livington Eduardo Chance Acosta dice ¿a los cuántos meses o días le puedo dar vitaminas a un cachorro desnutrido? si el cachorro tiene 2 o 3 meses ya podrías darle un complejo de vitamina B pero lo más importante son una buena nutrición para lo cual te recomendaría una dieta BARF una dieta de alimentos biológicamente apropiados para la especie canina y desparasitar al cachorro dice aquí otra pregunta Jillian Hernández dice Buenas tardes mi chihuahua se lame el ano constantemente ¿por qué será? puede tener una inflamación de las glándulas anales o puede tener parásitos si no lo has desparasitado en los últimos 6 meses te recomiendo Jillian Hernández que procedas a desparasitar a tu perrita y sería bueno que se le realice una exploración y un vaciamiento de las glándulas anales porque esa podría ser la causa también de su molestia en el ano sigo bajando Natalia Jiménez me pregunta Doc ¿qué piensa de las pastillas Pregnisona y Apokel para tratar las alergias? ¿tienen efecto a largo plazo? Natalia Pregnisona y Apokel son las dos mejores alternativas para tratar las alergias pero lamentablemente las alergias no se curan con ninguno de estos dos medicamentos ni con Prednisona o Prednisolona ni con Apokel que es lo último que ha salido y a largo plazo lamentablemente cuando son usadas durante mucho tiempo digamos 4 o 5 años estas drogas pueden producir efectos indeseables podrían provocar principalmente la Prednisolona lo que se llama un Cushing es un hiperadrenocorticismo secundario a la suministración de Prednisolona que es un corticoide a largo plazo lamentablemente podrían tener efectos secundarios indeseables tanto el Apokel como la Prednisolona el Apokel produce una inmunosupresión una disminución de la respuesta inmunológica a las bacterias y virus o sea le baja las defensas vamos otra pregunta Diana Patricia Rodríguez Valdés el moquillo es curable a veces si a veces no cuando se cura generalmente se cura cuando el moquillo no se presenta con sus síntomas neurológicos cuando tenemos un caso de moquillo nervioso generalmente lamentablemente no se cura María Cecilia Gómez Guamán que le puedo aplicar a mi perro si tiene otitis primero habría que hacerle María una desinfección de los oídos con algún antiséptico generalmente vienen aceites o líquidos para desinfectar los oídos y hacer una limpieza óptica y después habría que darle gotas ópticas con antibiótico de antiinflamatorio dos o tres veces por día por un mínimo de 12 a 15 días a veces puede ser necesario alguna medicación oral con antibióticos para complementar las gotas ópticas muy bien eso es todo por hoy espero haberlos ayudado y y y y y y y